La fefobia o afofobia es un tipo de trastorno específico, fóbico, que consiste en distintos miedos, sobre todo irracionales e intensos, en torno a estar en contacto con una persona, con un contacto físico directo, ya sea ser tocada o tocar a otra persona. No existe un perfil determinado, ya que las variables que influyen en desarrollar este tipo de trastorno suelen ser muchísimas, pueden ser variables psicológicas, variables biológicas o variables sociales, pero sí que es verdad que los psicólogos encontramos un patrón repetitivo y es que normalmente nos encontramos que las personas que padecen esta fobia han estado en situaciones normalmente desagradables, en este caso con el estímulo fóbico, que es el contacto físico directo con una persona. Esta situación desagradable puede haber sido ya sea una falta de aseo, suciedad o a lo mejor un contacto brusco, un contacto relacionado con golpes o con abusos físicos o sexuales. La persona en esta situación desagradable ha desarrollado un miedo y este miedo al no tener distintas habilidades para poder gestionarlo de manera adecuada se ha quedado instaurado en el cerebro. Entonces, a partir de ese momento, comienza un proceso de generalización y de incorporación de ideas y pensamientos irracionales en torno a esa situación vivida. Es indudable que el confinamiento afecta a estas personas que padecen estos trastornos, ya que actúa el confinamiento como una justificación, una justificación para poder evitar esas situaciones a las que yo temo y que en muchos casos soy consciente de que ese miedo es irracional, pero el confinamiento me permite huir, escapar de esas situaciones y es lo que los psicólogos llamamos actúa como un reforzador de la conducta y reforzador de ese miedo irracional.